Histórica visita de un primer ministro de la India a Cisjordania. Ha tenido lugar este sábado entre Narenda Modi, primer ministro de la India, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El encuentro ha tenido lugar en la ciudad palestina de Ramallah, con un marcado acento económico. Modi, que ha aterrizado en helicóptero procedente de Jordania, ha asistido también a un homenaje a Yasser Arafat, el desaparecido líder palestino. Ambos dirigentes han tratado temas como el proceso político, la situación de la región, y han abordado otros asuntos internacionales de interés común para mejorar las relaciones bilaterales. Modi ha manifestado su apoyo al pueblo palestino y al desarrollo de los territorios ocupados. Modi continúa su periplo por la región, los Emiratos Árabes Unidos y Oman son sus próximos destinos, donde también firmará varios acuerdos comerciales.